Muy buenas chicos y chicas, nos vemos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsumasa 0. Lo que vamos a hacer en este vídeo, lo que voy a hacer en este vídeo, son unas tiraditas, ya que faltan 4 días para que quiten los banners que me interesan. Y bueno, pues nada, aprovecharé ahora para hacer las tiradas, por si luego no tengo tiempo. Así que bueno, antes de tirar, vamos a hacer saluditos, que así voy quitando cositas del medio. Que si no luego se me unen 4 vídeos y pues demasiado. Bien, Aronix, bueno primero muchas gracias a todos por ver mi vídeo, por dar a like y demás. Este es el que subí hace 2 días, bueno 2 días para mí, espero subir el vídeo hoy. De evento chulo, pero personaje pobre. Y nada, muchas gracias a todos por los comentarios, por los likes, por las visitas, por todo. Así que vamos allá, Aronix22 muchas gracias, Gabriel muchas gracias por vuestros comentarios. Chubasa muchas gracias, Doni muchas gracias, Abdiel muchas gracias y Moisés muchas gracias. Muchas gracias a todos, hoy tendréis este vídeo, me espero. Y también bueno, segundo de analizando cuentas y la semana que viene, que es lunes, pues empezaré ya a subir más vídeos analizando cuentas, más de seguido, porque ya bueno, voy teniendo algo más de tiempo, así que ya empezaré a subir, intentaré subirnos cada día o cada 2 días. Dicho esto, vamos allá, esto está grabando, si está grabando, perfecto. Y bien, lo que vamos a hacer son tiraditas, así que bueno, vamos al tema del traspaso. Y vamos a hacer tiradas. He estado tentado a comprar, a pagar, porque una tirada cuesta, en este no, en la que voy a hacer tiradas en este. Una tirada cuesta 60, y 60 de estos son 1€, al fin y al cabo es poquito. Entonces bueno, por 1€ puedes tener una tirada. Tienes 2 packs para comprar, tienes el del evento de Mitsuki ahora, a ver si esto quieren. Que aquí que te dan las 80 gemas de pago, son de pago, y aparte de eso pues te da un vale de, bueno, un vale de estos para tirar. Así que las 80 de pago podría tirar, y si no luego también en el tema diario, pues hay este cada día, que es 1€, que son 80 gemas, en este caso pues te dan fichas de estas del evento, y te dan 10 de estos, o si no pues tienes esto, que es mucho dinero, es un millón de monedas. O sea, está bien, la verdad es que los packs diarios estos con 1€ están guay. No para comprar todos los días, porque al mes pues ya sería mucho dinero, pero bueno, por gastar un poquitín, de vez en cuando no muere nadie. Luego tienes este que son 320 de pago, que también, 5 euritos, este también está muy guay, bueno. Pero vamos a tirar las gratuitas sin gastar nada, luego pues, si veo que no hay mucha suerte, a lo mejor gasto un euro o lo que sea. Tengo todavía 10 de sobra. Así que bueno, vamos a ello. Vamos a tirar aquí, o bueno, voy a tirar aquí, ya que necesito estos dos, sobre todo, si me salen otros, pues bueno, otros, pero necesito estos dos sobre todo. Y luego si me sobra alguna gema o algo, pues tiraré aquí, ya que son 1000, perdón, aquí no, aquí, son 1000 y luego creo que eran 2000, en nivel 2. Y bueno, y a lo mejor pues también tiro en el de habilidades, por tirar, porque son 1000 también. O sea, los que son 1000 básicamente, por tirar un poco. Pero el principal en el que voy a tirar es este. Ya he tirado aquí el diario, creo, si no me equivoco. Sí, ya lo he tirado. Bien. Pues nada, vamos allá, vamos a ver qué tal. Por favor, espero que me toquen pronto y no tenga que gastar 60.000 gemas. Necesito esos dos, con esos dos ya tengo el equipo perfecto. Bueno, de momento, a lo mejor en unos días pues meterán otros puertas al futuro, lo que sean, pero de momento, sobre todo el portero es una bestia parda por su habilidad, porque por lo demás tampoco, pero su habilidad es muy muy buena. Primera tirada, no parece que tenga suerte. Bueno, no he dicho nada, no me ha salido ningún cuartelito, pero aquí tenemos. Y bueno, no es el que necesito, pero me vale. Tengo, mira, una habilidad más para él. Perfecto. Luego lo vemos, luego vemos el que es, ya que van a ser muchas tiradas, vamos a ir saltando esto. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Bien. Este señor es el selección Japón, equipación selección japonesa. Es el sub-15. Por lo tanto, pues me beneficiará al otro cuando me salga, si es que me sale. Estadísticas, bueno, bastante pobres, lógicamente. Es un sub-15, ya tiene sub-tiempo. Sólida defensa. Potencia habilidades. Cada jugador colocado. Japón, equipación. Defensa y portero. Bueno, está bien. Se potencia bastante. Y el bloqueaje, si la habilidad de remate del oponente se activa desde fuera del área. Este está muy guay, ya que los remates estos, mirad que el suto y tal, suelen ser fuera del área, la verdad. No creo que haya ninguno dentro del área, no lo sé. Y bueno, y la carta para juvenil o más. Entonces está bien, 25. ¿Cuánto es de atributo favorable? Pues me viene bien para el evento que hay ahora. Está bien. No es el que buscaba, pero está bien. Vamos a otra tiradita. Lo malo es que al salirme este SR, ya se me fastidia la suerte para los otros. Pero bueno. Van a ser muchas tiradas, así que espero que algo salga. Por aquí ningún SR, todos bastante normalitos. Estoy viendo que voy a gastar todo y me va a dar algo. Son 20 tiradas, más o menos. He calculado que serían. Y bueno, aquí me ha salido otro. Este ya lo tengo. Así que este no me interesa. Hombre, a lo mejor no gasto todas las gemas. A lo mejor dejo... Vamos viendo. Y si no sale, pues dejaré unas 30.000 por ahí. En el tintero por si acaso. Pero necesito que me salgan. Quiero que me salgan. Lo malo es que al no ser un banner de estos que tengan niveles, pues no te asegura nada. En ningún nivel. Simplemente tiras y tiras y tiras. Te puede salir a la primera o te puede salir a la nunca. De momento me van dos SRs. Y no me gusta porque entonces es difícil que me toque a los que quiero. Vale, otro. Perfecto. Otro portero. Pero que no quiero a estos. Me van a tocar todos los porteros del juego menos los que quiero. Ya veréis. Vamos a soltar. Vamos a ver al portero. Japón, equipación, selección japonesa. Esta todavía es peor que el otro. Va, esto es que ni me importa. Dominio y portería. Se posiciona con portero. 2%. Y la habilidad es que me da completamente igual. Pues nada. Este no me sirve para nada. El otro me sirve un poquitín. Vamos, vamos, vamos. Que son muchas gemas. Ahora que me estoy dejando 60.000 gemas aquí. Por favor. De momento ya llevo 20.000 gemas. 20.000 gemas y no me está tocando nada. Ay. Vamos a ver aquí. A ver, a ver. ¿Tenemos algo? No, tampoco tenemos nada. Bueno, de momento no están saliendo más SRs. Así que bien. A mí con que me salga uno. Con que me salga Chubasa o Boca... Boca Vayashi. Bueno, Boca Vayashi. Con que me salga Kenzo o Chubasa con uno de los dos ya me conformo. Porque son los puertas al futuro que me faltan para el equipo. Y si no, pues nada. Habrá que volver a ahorrar gemas. Y cuando salga algún otro banner dentro de un mes, dos. Pues volver a tirar. Es lo que hay. ¿Hay mala suerte? Hay mala suerte. No se puede hacer nada. Lo que me fastidiaría es que me tiran algo importante dentro de cuatro días. Uy, aquí hay algo. Perfecto. Vamos a ver. Pero... Que no lo quiero. Bueno. Me es útil. Pero es que no lo quiero. No lo quiero porque ya tengo uno... El mejor. Entonces no me sirve. Pero bueno. Potencia al otro. Por lo menos algo es algo. No me quejo. Cuando se combina con la habilidad de regate. Se activa la habilidad de dribbling. Al mismo valor que la habilidad del equipo más potente. Uf. Qué lío. Instinto de lucha. Delantero. Potencia. 10% y 3 por cada Japón equipación. Bueno. Lo dicho. No me sirve para nada. Pero ahí está. Venga. Me quedan 30.000. Ya he gastado la mitad de las gemas. A ver. Dentro de lo que quede. O sea. Está mal. Porque no me ha salido lo que busco. Pero a ver. Me ha salido jugadores nuevos. Así que. Bueno. Potencio el equipo. No está tampoco mal del todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya queda menos. Ya queda poquito. Y si no. Siempre puedo hacer la burlada de gastar dinero. Y tirar el que me asegura 5 SRs. Pero claro. Me puede asegurar 5. Y que no sean los que yo necesito. Otro. Este. Está muy guay. Pero ya lo tengo. Entonces. El único puerta al futuro útil de momento. Que ya lo tengo. Bueno. De hecho. Es el único puerta al futuro que me ha salido. Vamos a ver que tal. Pues. Nada. Me quedan 18.000 gemas. Que son 6 tiradas. Puff. Esto no tiene pinta de que salga absolutamente nada. Pues otro fuera. Y otro fuera. No ha salido nada. Nada. Habrá que ir hasta el final. No me queda otra. A ver si en la última hay suerte. Solo necesito uno de esos dos. O el señor. El señor. ¿Por qué se me ha salido? Señor Tsubasa. Que susto me ha dado. Y nada. Me quedan dos tiradas. Tres. Tres. En realidad. Tres tiradas. Vamos a sufrir con ellas. Vale. 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 A ver. No. Pues nada. De primaria. Me quedan dos tiradas. Creo que son dos. Y. Y. Nada. Y. Me queda una. Una o dos tiradas. Me queda. No. Todavía me quedan dos. Perfecto. A lo mejor la última ni la tiro. Así te lo digo. Vale. Nada. Bueno. Me ha salido otra copia de este señor. Que no necesito. Y me queda una tiradita sola. Como veis. Podéis gastar 60.000 jaimas aquí. Que no salga absolutamente nada. Habría que probar suerte. Es un juego. Para eso está. Y. El último. Por favor. Que sea. De verdad. Ay. Pero por qué me salen cosas. Que no necesitan más cosas malas. Ay. ¿Para qué quiero yo esta cosa? Si yo no tengo selección japonesa. Encima esto. Que ya es. Tiene buenas estadísticas. Pero ya es viejo. Ah. Experiencia de lucha. Y nada. Potencia de defensas. Y rollos. Pues nada. Me he quedado sin esto. Vamos a ir a tirar de uno en uno. Para lo poquito que queda. Vamos a ver qué tal. Igual ahora me tocan estas zonas. Y menos mal que hay un pick up. O sea. Que aumenta la probabilidad de que toque. Pero. Ya veis. Para lo que sirven los pick up. Para nada. Me voy a quedar lo más bajo que pueda. Creo que han metido eventos. O sea. Creo que. Habrá por ahí algún sitio. Donde pueda farmear un poquitín más de gemas. Y tiraré algo más. Pero. Buf. Básicamente acabáis de ver. Cómo se desperdician. 60.000 gemas. Y nada. Aquí nos quedamos. 60.000 gemas. Para que me salga absolutamente nada. Son. 5.000 de estas. Pero claro. Es que. No me aseguran. Quiero decir. Solo una vez. Exclusivo de traspaso. De cien japonesa. 5 jugadores SR garantizados. Vamos a ver. Que me puede salir. Aquí. Es que 5.000 gemas. Es mucho dinero. Es mucho, mucho dinero. Pero vamos a ver. Que puede salir. La tentación está ahí. Porque ahora me acuerdo. Lo que podía salir. Si esto quiere cargar. Que no. Creo que quiera cargar. Que bonitas estaban ahí las gemas. Pues esto es lo que nunca tenéis que hacer. Gastar así las gemas. Bueno. Ya lo miraré fuera de vídeo. Porque veo que no quiere cargar. Por cosas de la vida. Así que nada. Bueno. Vamos a recoger todo esto. Igual aquí consigo. Si mira. Tengo para otra tirada. Otra cien. Pues ahora que tirar. A ver que pasa. Vamos a recibir esto. Bueno. Siempre puedo comprar esto. Y aquí tengo algunas gemas para farmear. ¿Cuántas tendría aquí? ¿Y cuánto costaba esto? Sea todo dicho. Uf. Eso eran 25 euros. 25 euros. Sí. Tendría 2.610 gemas. Que no me daría ni para uno. Así que bueno. Poco pobre. Vamos a ver si ahora me dejan. Volver a mirar esto. Y si no me dejan. Pues nada. Haremos algún recuento. De lo que me ha salido. Ven que me he gastado las 60.000 gemas. Vemos cuánto cuestan. Las gemas estas de pago. Y esto ya lo miraré desde el móvil. Porque en el móvil sí que me carga bien. Necesito 5.000. Es que claro. 5.000 son muchos. O sea. 5.000 necesitaría gastar 90 euros. Estamos locos. Es verdad que a lo mejor. Combinando algo. Pero claro. Que son 3.200. No me servirían. Estas diarias tampoco. Porque eran muy pocas. Entonces. Incluso sumando tampoco. Tenemos este. Que esto sería 90. 90 euros. Es mucho dinero. 90 euros. Luego tenemos aquí. Pago 640. Que tampoco me serviría. Porque 3.200. Más 600. No. Llegaría a unas 3.800. Y no me serviría tampoco. Incluso sumando esto. Creo que tampoco. Bueno. Habría que sumar. 600. Con 600 de aquí. Que esto son unas 12.800. 12.800. 1.208. O sea. 1.280. Eso. 1.280. 1.280. Que serían. Pues. 18 euros. 1.200. 3.000. No. 4.000. 1.280. No. No me sirve tampoco. Beh. Y en bonificación. En tema de gemas. Por aquí tampoco hay nada. ¿No? Que me pueda servir. No. Es todavía peor. Bueno. Son 3.000. En el gasto dos veces. Serían 80 euros. Necesito 5.000. Entonces mira. Podría gastar 30. O sea. 40. Serían 70. 70. 61. Y por el otro lado. Sí. Sería 70. De todos modos. Incluso comprando dos de estos. Tampoco me serviría. O sea. Tendría que comprar uno de estos. Y uno de estos. 70. Combinar de alguna manera algo. Básicamente estoy viendo. Que la gracia me saldría. Pues eso. Por unos 80 euros. Y no voy a gastar eso. Ni loco. Lo siento mucho. Pero no. Ni de broma. Veamos el orden de adquisición. Y bueno. Tenemos estos cuatro nuevos. No es lo que buscaba. Pero oye. Para mí soy un coleccionista. Así que. Bienvenidos sean. Tendré que subirlos. Y. ¿Para qué necesito yo a este señor? O estos. Bueno. Este todavía lo podría meter en el equipo de alguna manera. Pero este señor. Este no me sirve para nada. Porque ahora en portero es lo que tengo. En portero es lo que tengo. Tengo a este señor. Vamos a poner esto por. Yo qué sé. Valoración de jugador. Por ponerlo de alguna manera. La verdad. Tengo a este señor. Japón equipación de selección japonesa. Que está subido. Este es el básico. Que es bastante malillo. Entonces no me sirve para nada. Luego tengo a este señor. Pues selección nacional juvenil japonesa. Tampoco me sirve para el equipo de Japón equipación. Y selección nacional juvenil. Tampoco me sirve para el equipo de Japón equipación. Entonces dentro de lo que cabe. Pues este le puedo sacar provecho. Puedo subirlo y demás. A ver. No está al nivel de salinas. Ni de broma. Pero bueno. Si fuese el de puerta al futuro sí. Pero bueno. Algo es algo. Para algún evento. Para alguna cosa. Puede ser otro. Quién sabe. Y por lo demás. Que me ha salido. También me ha salido delantero. Es el señor Hyuga. Pues que ya tengo a este señor Hyuga. Que es una bestia parda. Solo por su habilidad. Básicamente es una bestia parda. Así que este señor. Este otro señor Hyuga. Pues tampoco me va a servir para nada. Es gracioso. Porque ahora me voy a poder montar el equipo de estos señores sub 15. Porque creo que los tengo todos. Los sub 15. Vamos a ver la afiliación de equipo. Japón. Equipación de selección japonesa. Los sub 15 no tienen un atributo especial. ¿Verdad? Creo que no. Tampoco me ponen aquí el atributo. Y si lo ponen. Pues no lo sé. Son teces. ¿Son teces todos? Pues mira. Me puedo montar un buen equipo de teces. Pero creo que no son todos teces. No. Este ya es PT. ¿Veis? Pues nada. Bueno. Tendríamos un portero. Que sería este señor. Luego en tema de defensa. Pues tengo 2. 3. 4. 5. Porque este también es sub 15. Así que tengo 5 defensas para elegir. En el centro del campo. Tengo a estos 3 señores. Que ahora este viene bien con el Hyuga. Entonces serían 5. 3 es 8. Y el problema está en la delantera. Que solo tengo 1. Aquí también me faltaría el Chubasa. Porque tampoco tengo el Chubasa. Este en las narices. O sea. Los Chubasas no sé. La verdad. Me están saliendo muy malos. O sea. Tengo otros Chubasas. Tengo a este. Tengo al otro. Que te lo dan con las gemas. Bueno. Con las gemas. Con el tema diario. Tengo al de las historias secundarias. Tengo. Este. O sea. Tengo los de evento. Tengo alguna cosita. Pero no tengo ninguno de. De los buenos. De los que necesito. Así que bueno. Poco pobre el tema. Pero ya veremos lo que hacemos. A lo mejor hago algún tipo de equipo. De. Temático o algo. Nada. Espero que os haya gustado estas. Tiradas chorras. Este vídeo así un poco de relleno. Acabáis. Acabáis de nada. Porque me queda una tirada. Me queda una tirada. Que no he hecho. Voy a hacer la última tirada. Toda gema que consiga. Voy a tirar aquí. O sea. Ya puestos. Vamos a desperdiciar. Todos nuestros recursos. Todos. Algo tiene que pasar aquí. O desperdicio todo. O ves al diálogo. Pues desperdicio todo. Es lo que hay. Nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartirlo. Habéis aprendido. Como no. Gastar las gemas. Como he dicho. Estos banners son. Muy 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 malos. Puedes tener muy buena suerte. Que te toquen las primeras. O puedes hacer como yo. Que he gastado. Bueno. Entre tiradas de aquí y demás. He gastado 60.000 gemas. 61.000 gemas. Para que no me salga. Ninguno de los que estoy buscando. Y eso que son del pick up. Que tienen una probabilidad un poquitín mayor. Porque estos no te aseguran nada. No es como. Este tampoco. Es que no hay nada ahora. No hay ninguno. Es que no hay ninguno ya. Así por este. O sea. Los buenos. Estos. Ahora te los meten de pago. Y esto es un desperdicio total. O sea. No sé. Esto me parece lo peor que pueden hacer. Que es meter esto de pago. Estos los niveles tendría que ser de manera gratuita. Pero bueno. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartirlo. Puedo ver lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.